El organismo de investigación judicial dio a conocer la identidad del joven quien falleció la noche del miércoles tras ser herido con arma de juego. Se trata de Harold Mora Rodríguez, de 27 años de edad, quien iba conduciendo un vehículo y desde una moto dos personas le dispararon en varias ocasiones, falleciendo en el sitio. El hecho se registró en barrio San Gil de Paso Canoas, en Corredores. De momento se desconocen las causas de este incidente. El caso se mantiene en investigación por parte del organismo de investigación judicial de corredores y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para lo que corresponda.